Medio millar de fallecidos en Francia en las últimas horas, una cifra devastadora que ha abocado al país a un nuevo cierre hasta el próximo 1 de diciembre. El presidente Macron ha sido tajante, la segunda ola ha dicho será peor y más mortal. El confinamiento será reevaluado cada 15 días y bares, restaurantes y comercios estarán cerrados. No cerrarán las escuelas porque solo será telemática para la educación superior. Macron ha pedido a los ciudadanos que permanezcan en casa. Situación preocupante en Europa por el elevado número de contagios por coronavirus. El foco puesto en Alemania y en Francia. El país vecino vuelve al confinamiento nacional a partir del viernes y hasta el 1 de diciembre, medida que incluye el cierre de fronteras. El ministerio de Sanidad francés ha informado de que en el último día se han constatado otros 36.400 casos de COVID, unos 3.000 más que en el día anterior. Y 244 personas han muerto en las últimas 24 horas. Situación preocupante también en Alemania. La canciller alemana Angela Merkel ha decretado un cierre generalizado de todas las actividades de ocio. Medidas que se aplicarán desde el lunes próximo y durante todo el mes de noviembre. En concreto, las reuniones en público se limitarán a los miembros de sólo dos hogares con un máximo de 10 personas. Los bares, restaurantes, clubes, discotecas y pubs permanecerán cerrados todo el mes. Y limitación también de clientes en las tiendas. Sin embargo, las escuelas en ambos países permanecerán abiertas. Gracias. Gracias.